Hola a todos, bienvenidos a Galaxia Funko Como veis, traemos más paquetitos de pop culture Estas son las cajitas raras Estas maravillosas que están llegando ahora Que casi no traen embalajes ni mucho menos Son todos pre-pedidos que han ido llegando poquito a poco Y los hemos estado apilando hasta tener unos cuantos Aquí veis este pedazo de paquetón sin aduana Y este con el autodespacho lo hemos tenido que realizar Porque a veces el tamaño no importa Sobre todo en este caso de pop culture En otro ya decidís vosotros ¿Y por qué no nos lo han parado en este caso de la caja tan grande? Porque los pop que hay en esta caja no superan los 22 euros En cambio estos son dos pre-pedidos que nos han parado y superan los 22 euros Y como ya dijimos en nuestro tutorial de aduana Si no llega a 22 euros no lo paran Pero si se pasa no lo paran y tendremos que hacer el autodespacho Vamos a empezar a abrir las cajitas María, dale rápido Listo Ya la tenemos todo abierto Acostado Porque la verdad venían bastante Sobre todo esta con el plastiquito este Y vamos a empezar Abrir cajitas Dejamos nuestro cutes que corta un montón Y me da miedo rajar las cajas Porque si no tenemos cuidado lo que podemos hacer Araña la caja Y no nos gustaría a ningún coleccionista Hacerle un trazo feo Y que le dejara marca Esta por aquí Esta por aquí Y esto por aquí Vale Esta grandota Viene Con otra cajita dentro Esta viene bien envuelto No como en nuestro anterior vídeo Que venía bastante mal Una caja Dentro Uy Perdón Ustedes no la habéis visto Pero aquí pone mi dirección Y vienen cosas No sé por qué La habrán puesto en postculture Así que lo dejo por aquí Ya la han puesto en la cajita Mi dirección Y sacan Nuestro primer La madre fantasma De la cumbre escarlata Es una de mis películas favoritas Y no podía faltar Para mi colección de terror Bueno Es más suspense Primer funquito Lo ponemos por aquí Vamos a quitar la cajita Y El kit de Star Wars Uy Bien he caído ahí El El chihuaca Viene movido Bueno No es el chihuaca Sino de la misma especie De chihuaca Un Strong Cooper Naranja Y el emperador Palpatine Echando los rayos De las primeras Tres películas De Star Wars Episodio 1 Episodio 2 Y episodio 3 Esto fue una oferta Que pilló Está muy bien De precio Normalmente Estos pasos Suelen estar En torno a unos 22 23 euros Incluso Algo más Y lo pillamos Tirado de precio Ponemos por aquí Más para Star Wars Vamos a poner esto aquí Seguimos Paquetito Hablando de Star Wars No puede faltar El mandaloriano Con la llama de fuego Cuando la serie Espanta a todo el mundo Con la famosa ráfaga La verdad es que Es un funcaso Ya lo veremos fuera de caja A ver cómo se ve Lo dejamos por aquí arriba Y El Joker Del caballero oscuro Tenemos Bane Tenemos un Batman Y ahora pues nos faltaba Este maravilloso Joker Que viene todos los detalles Viene la carta del Joker Señalando Y está muy chulo Es de los más antiguillos que hay No hay más Funko Seguimos Oh Más de Star Wars El Baby Yoda Usando la fuerza Pues muchas veces Con el reflejo Por eso hago así Por si no se ve bien Con el reflejo Nuestro primer Baby Yoda Oh Super mono Así Usando la fuerza No sé si vendrá algún otro No lo sabemos todavía Es spoiler Más, 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 más Tengo ganas de más Claro Hemos dicho Cumbre Escarlata Edit La protagonista Teníamos el pad de dos Ya he dicho que me gusta mucho Muy oferta Tirado de precio Muy barato Difícil de conseguir ya Porque son descatalogados Y claro Cuando te salen estas ofertillas Pues dices Venga Vamos Juntamos Lo metemos con algún pre-pedido De los anteriores Y te trae estas cositas Y más Uy Este viene por acá abajo Este no lo veo Jajaja 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 Kakashi Para mi colección de Naruto Jajaja 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 Encontramos Gamora De los guardianes de la galaxia El diseño clásico Ya os dijimos que teníamos a Estarlo A Roque Os enseñamos a Drath Y ya era la que nos faltaba Exclusiva de la convención de San Diego De 2019 Y con ese Terminamos Pues como se nos ha quedado todo esto muy lleno Vamos con la magia Y dejamos espacio Listo Lo tenemos Fuera de la caja Aquí se ve como decimos siempre Aquí se ve muchísimo mejor Mira los detallitos Que traen Estos funcos Que no se ven fuera de la caja Que es como si estuviera bordado Ya lo veréis en el giroscopio No lo habíamos visto nunca Fuera de la caja Y no nos habíamos fijado en estos pequeños detalles Entre las manos Y las mariposas Lo veréis muy bien en el giroscopio Os vamos a intentar que se enfoque muy bien Aquí también el candelabro Con las llamitas encendidas Esta trae un pequeño fallo de pintura ahí Como si le hubieran puesto el dedo Y quitado de haberla pintado Y el Baby Yoda Que pesa Y es consistente La verdad es que Nos hemos quedado Para lo chiquitito que es Pesa y está Está bien hecho Y aunque es Bubble head De esto de que mueven la cabecita Está bastante bien hecho Y antes se me olvidó comentaros Que esta cajita Trae la pegatina exclusiva De Walmart Lo dejo por aquí Y continuamos Esta gamora Debería traer una peana Pues señor Poculcha últimamente no está trabajando bien Y no trae la peana No se mantiene de pie No la quiero Lo veis Lo veis Lo tengo que apoyar Y con esto Creo que hemos terminado ya Y ahora Nos vamos Al giroscopio No, no Espera Que queda esta cajita Esta cajita Pero si estos no son funco Estos no son funco Yo no se hago esto Funconática Tamiz La que más liado con los dorables Esto no te lo perdono Vamos con el unboxing De esta cosilla Como el Q te lo deja afuera Menos más que salen bien Vamos Tenemos la cajita Esto me parece que sale Dice abrir la puerta Por aquí La primera vez Que lo abro A ver si no soy muy torpe Vale Esto pone algo Ah Ábreme por aquí Torpe Ahora No No quiero el Q te Tenemos la cajita Y vamos despacito A ver con que nos encontramos Vamos a abrir primero Esta Para que lo veáis A mi estas cosas Que vienen tan pegadas A mi no me termina de convencer Vamos a ver Que nos encontramos Esto lo primero María Pásame el Q te Ya con el Q te Uy Esto es muy chiquitito Esto es muy poquita cosa Ah Son de Disney Algún vídeo hemos visto Vamos a ver Que es lo que hay Oh Que mono El chiquitito El perezoso De Sotrópolis Me he acordado De los nombres María Que chiquititos son Son super cuqui Primero Se cae No se aguanta Vale Vamos a ir con el siguiente Un papelito Con los modelos Que nos podemos encontrar Aquí estarían todos La verdad es que son bastantes ¿Eh? Ahora alguno que me guste Vamos a ir aligerando Que nos come el tiempo Otro más Venga 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 Vámonos Estoy nervioso A mi estas cositas Son tan chiquititos Tan poquito cosas A mi me gusta intentar Adivinar que son Pero es que como son tan pequeñitos Este floque No sé cuál es Parece un cangurito O un A ver Floque 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 Parece de Winnie the Pooh ¿No? Winnie the Pooh Rosita Si es de Winnie the Pooh Y es floque Es poner Ro R-O-O La verdad es que como yo no soy de Winnie the Pooh No tengo ni que idea de quién es Seguimos Para bingo Más 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 Y me comenta María Que voy a cortar la mesa Así que vamos a poner esto aquí Este es un poquito más grandote Este creo que también es de Sotrópolis Es un elefante La verdad es que no sé qué personaje es Esto dependiendo del tipo de personaje Que te vengan Tienen unos colores Significa que son exclusivos Son más difíciles Más fácil de conseguir Y lo pones por aquí me parece Azules, amarillos Los floques son de un color Los regulares son de otro La verdad es que como es mi primera cajita No tengo muchas ideas Vamos con más Este es por donde se abre Por aquí Más cajitas Uy Que creía que había pinchado Pero no Esta le va a gustar a María Ana De Frozen Con el moño Y los ojitos Los labios pintados Ya María Ya lavaría la pena La caja entera Nada más por este Pues van uno, dos, tres, cuatro Suelen venir cinco o seis Dependiendo lo grande que sea A veces en alguna vienen dos Y el último Ya no quedan más O María está poniendo caritas De Se acaba ya Si se acaba ya No No va Con el cuti Tened mucho cuidado Porque son tan chiquititos Que casi no se nota A ver si vaya a cortar Y vaya a cortar Lo que es el muñequito Echarlo para un lado Que es lo que estoy haciendo yo Cortáis por donde buenamente podáis Y lo sacáis Y este es muy chulo Este es muy chulo Peter Pan Qué chulo Este sí me mola a mí Lo dejo por aquí Y ahora Sí que sí Nos vamos Al giroscopio ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como veis, son todos pre-pedidos. No pasan de los vuelven... Empiezo de nuevo. Primer funquito, por aquí. Lo ponemos por aquí. Espanta a todo el mundo. Con la famosa... Viene la pica de allí. Córtalo. Gamora. De Guardianes de los Galacias. Samer Convecio es San Diego. Trae la pegatina exclusiva de Warman. Un papelito con las cositas que nos pueden encontrar. Perdón.